Qué pereza me da este matcha contra Malphite Me da una pereza tan grande Lo bueno es que tenemos una Evelyn Que Evelyn se viene a reventar a Malphite muy fácil y muy sencillo Pero mucho Ha empezado arriba el Kane Mierda, he fallado un minion Que si he pegado a Malphite Pierdo otro minion Lo que pasa es que si tira a Cursan tan pronto Luego se queda sin mana En plan, a nivel 1 no he renta a famear tanto Vidades Alas Alas Lo dimension por ahí ¿faggingo menos? Me he sacado sin mana ¿Por qué? Lo que os decía, gente Lo que pasa es que luego va a meter este matchup Es que es paso normal Jurao, eh Mete Qs y ya está No hay que hacer nada más Yo me debo hacer mechs 100% Pusete, ¿verdad? Oye, muchísimas gracias Panterucho Por esos dos meses Muchas gracias Ciclo Por esos 62 mesazos Si te quiere, tío Abrazo enorme, tío Que vaya todo de puta madre Wish you the best We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas No quiero perder más vida Es que mira, la vida que pierdo Pasó a teleport Lo que pasa es que ha perdido la wave entera Y cuando pongas tú un teso de corte Uy, eso te ha jodido Eso te ha jodido Mal fight Qué bien Doble de Katarina Joder Agus Goriza La persona hace 11 mesazos Abrazo enorme Si te quiere Ojito aquí Que pie de 6 Ya falta poquito Abrazo Que acabo de hacer Qué acabo de hacer Qué acabo de hacer Ni siquiera sé como No sé Tiene el botón Supongo en la tecla Errónea No sé ni qué Ese combo No lo sabía No sé qué acabo Lo que acabo de hacer Es una barbaridad Por favor Gabri Yerman Por favor Coge ese combo Y hacer un edit Por favor En plan Música épica No sé por qué He hecho En plan He hecho El flash Para un lado Y he vuelto con la En el mismo lado Ha sido Ha sido muy raro Lo que acabo de hacer Pues muy raro Vamos No puedo que haga más encima Imposible hacer lo peor Literalmente Imposible Hostia Eso es tan malo Que ha sido bueno Bueno para llorar Vamos Mejor no tener puesto El chat Para ver Cómo mi equipo Se ha cagado en mí Porque mi equipo Habrá flipado Vamos Y me va haciendo Una Katarina Evelyn Que son los más tóxicos Siempre esos campeones Esos son campeones De tóxicos Tío Qué bien Que a pesar De su discapacidad mental Worddip Siempre se esfuerce Por seguir adelante Y entregar El mejor contenido Es su condición De permite Un ejemplo Para todo Fuerza Katia Pringao Tu 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 Dominating 6-0 Katarina Let's fucking go Gente No estaremos en winning queue ¿No? Gente No estaremos en winning queue ¿No? Y esa voy de virgos Yo la voy totalmente estándar Con nar contra perfect Esta voy la normal Pero tiene 100 mil minions en contra Buena ulti crack Tampoco me voy a matar Como son Pero me ha hecho gracia Pideme todo Me doble de miro Y dice Perdón Perdón Dominaos Coño Dominaos 81 minions En el 57 Así soy yo gente Un dominador Muchas gracias Ficchi Por el prime Bienvenido hermano Muchas gracias Henry Puesos 5 mesazos Abrazo enorme Coño Abrazo por apoyar Me ha enviado un pinguar Y a correr Toma Toma con vaso Toma Joder tú Vaya abuso Muchas gracias Henry Henry Mendes Esto pinta bien de cojones Esta partida Deja que muera el canon Y una vez muera el canon Muérete canon Muérete canon Que alguien te pegue Coño Toma reventada Acabo de meter Así soy yo Y nunca voy a frenar Vamos a hacer cara De meto R Bueno Tú te mueres Hijo de puta 30 minions Se ha collado 1x1 Es worth A ver Es que no Tampoco funciona así hermano Pero no es 1x1 random Estamos hablando de que Está ahí su jungla En esa situación Pues si Estoy muerto Lo más probable Pues ya Va a morir 1x0 Puedo usar flash Y hago 1x1 Y encima me pilla a web entera Pues está bien Pero es que no es Eso es worth o no Que otra acción tenía 2x1 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 Muchas gracias Una he chupo Esos tres mesazos No te renta cuchilla de primeras Pregunta seria La puedes hacer La puedes hacer Pero no Creo que con NAR Que al final pega mucho Por tu W Tío Entonces esa velocidad De momento extra Viene muy bien Ah si Si quieres Te la puedo hacer Pues te fijas Mira al final Necesitas esa velocidad Un poquitín Para ir quiteando Te viene guay en jera Contra otros campeones Que no sean mal fight Aplica muy bien Luego el brillo Al final NAR Tiene un montón de habilidades Cada vez que uses la Q E W R En meganar Y en mini También tiene cositas Viene Kane Que pesado en verdad Kane Me ha abierto 25 veces Arriba Tío Supone que se ha ido Joder Pues no Ha hecho como se va Ha vuelto a venir Que locura Epic War aquí Me limpia ambición Se va Vuelvo a venir No puedo hacer nada Pero no pasa nada Están jugando a eso Aún así saco 30 minions casi Y todo guay Me lo ha metido Un campeón Ha subido como 4 veces Creo, ¿no? Madre mía Tú Está muerto Tienes que poner aquí Que si das dos clics Se pongan en medio Medio, tío Eso sería bastante útil Tiene teleport Creo, ¿no? ¿O no? Si no, le tiro torre Le tiro torre Tiene por abajo Madre, teleport Para nada Madfight Hostia, el madfight este Va de lado, ¿eh? El madfight va de lado A ver Cata va 11 a 1, tío Si cata es buena Tira puedes cargar sola Yo también voy Yo también voy de puta madre La verdad es que Me hubiera escalado Me hubiera escalado Pegando a la torre La verdad, ¿eh? Aquí mala mía 100% Debería ver Que está pegando A torre ahí Una persa Debo que hará De repente pegar Uh, ahí Esa ulti de Eveline Ha sobrado mucho, tío Esto es malo Esto es malo Esto es malo Joder, macho Quiero muertes, ¿eh? A ver cómo estoy jugando Es para llevarme muertes A ver, coño Tengo que pegar más cerdo, ¿eh? Tengo que pegar más cerdo, ¿eh? Llevo, llevo, llevo Cero fucking muertes Cuidado, ¿eh? Ya que a la misma me gana Están por aquí Gain y Bart Toma, recién puesto Eso jode que flipa Vamos que tenemos a Eveline Katarina Entonces es 0 front line La front line Seré yo, de hecho Hostia, como aguanta el No nos pegamos en medio, ¿eh? Le pinga para atrás mucho No me espionan estos cabrones ¿Por qué no hay nadie abajo? ¿Por qué no hay nadie abajo? ¿Para qué hacen? Katarina es que hace en medio Tipo, ¿son ellos ahora mismo más? ¿No tengo que ganar? O sea, ¿qué me puede venir? Bueno, me voy a faltar en medio otra vez Werdy nunca falla En arruinarnos el día Hay que pegarme aquí Voy para allá Esto va a ser bueno Tiramos igualmente Sí, viene aquí Eveline Están muertos los dos Uno Y dos Muerte para mí Otra vez Cero Bueno, me he llevado una Esta, pero vamos Igual muy bien, ¿eh? Minar es bastante clean, tío General de la ruición Me da muchísimo, tío Antes de muchos años En fase lineal es bastante mierda Uno veintiocho dragón ¿Cuánto porcentaje de AP Pegaste campeón? Le veo una build Pero muchas veces veo que Se hacen como AP Entonces ya tengo mis dudas, tío Potones fuera Momento de comprar pingguars Solo trae paz No hay No counterplay para ellos Uy, no le he pillado de milagro a este hijo de puta Que close, coño Yo no creo ir a teamfetch en general Pero justamente eso era un buen spot para forzar No jodas tú Le sale bien, le sale bien No le sale bien No debería salir de bien, no debería salir de bien esto Pero es que son tres Efectivamente Ay, ay, no matas, no matas No se puede Pero el bar no muere, no entiendo por qué el bar no muere Aquí tengo el warrior Igualmente aquí porque han tardado un montón Estaban dudando Muy raro esto, no sé No entiendo que haya sido bien hecho A nivel, yo no lo entiendo 9-2-2-2 Hostia puta, este me mete mucho, eh Me tengo que hacer armadura Necesito armadura, eh Joder, macho, chat Joder, macho, chat Qué gente va a maja en el chat, tío Me acaba de sacar bastante la polla, la verdad Ay, 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 ay No tenés mega Lo acababa de hacer, tío Pa' adentro Muerto No, porque ¿Por qué entra ahí? ¿Por qué entra? El briskan es, el briskan es para reportar El briskan es El briskan es lo peor cripto en mi vida, tío Es que me suda la polla, quiero ganar la partida Me da cuenta si el briskan es malo, ¿no, tío? Es que me niego a que este puto malfer gane, tío Era que briskan es muy malo, eh Pero especialmente malo, tío El briskan es especialmente malo, tiene cinco objetos, este pavo Vamos a dar a ver el briskan es malo, tío Vamos a dar a ver el briskan Pues si que pinta que abajo perdemos Bueno, a ver, a lo mejor No entiendo como pierden 3 para 4 En plan, si no está el mal fight Ni está Bart Los otros como pueden... Ah, que Catarina solo tiene 3 objetos Tiene 14 y 5 Y aparte son super mega... Vamos a perder, no lo puedo creer No me merezco perder esto ni de coña 16-2 para este pavo 16-2 Trapol de ne inútil, nuestro Blizzcam es... De hecho es que a Blizzcam se quiere recortar, la verdad No estoy viendo ni jugar No estoy viendo qué está haciendo el tío Está siendo un hijoputa He visto hacer 3 flashes, que no hay ni que flashear Lo fuerza, no hace fatal No para de forzar y encima de todo cuando fuerza se caga encima No te devuelvo, pero es que eso es lo que no es pelear No hay que pelear eso 100% La ultima ganar es absurda, eh Lo tenemos ya otra vez Como la de enken azul me revienta, en verdad Es que mi equipo no se puede jugar, gente Es que son tontos El dragón, no No lo peleamos Y se mueven ellos antes Me voy a unirnos aquí Lo he pingado mil veces Están en modo otro en mi equipo, tío No peleamos dragón Porque en TeamFast vamos a perder Contra un Galio Malphite, Bart Eh, un tío que va a decirse 2 Jugar Silent Tenemos Evelyn Evelyn va Silent One Shotea ¿Cómo puede ser que le explico mil veces? No peleamos dragón Vamos para esta torre Bro, veníos aquí Cogeis esta visión Que no puedan pasar Es que de verdad No se puede más con esto Hijos de la gran puta Son malos, malos A rabiar, tío Son malos hasta decir Basta Que barbaridad Son tóxicos Malos Hijos de puta Tienen todo A comi completa Tío, estoy intentando Por cualquier manera Buscar una forma de ganar Pero es que son unos cabronazos Hijos de perra Uf, temita, eh Si es que la buen condición que tenemos No se cual es Porque Katarina ya Ni one shotea No tiene pena No tiene pena Katarina En teamfights Nos pierdan Una follada Nos mataba uno Vale, por el medio Vale, por el medio Es que por qué Madre mía Tengo que meterse, tío ¿Por qué metes ese gancho? ¿Por qué? Estás perdido en nivel No se puede duchar No tengo daño para matar a nadie ahí ¿Por qué metes ese gancho Y se suicida, tío? ¿Algo tenemos? Pues ya reportó Claro, reportó otra vez Hijo puta este Va y mete un gancho Y se ha tomateado al galio Que me ha estado Y se va a morir Decir que no Porque ya minuto 30 Pues bueno Siempre se ponen Digo, si uno se va a internet O algo y ganamos Pero Está guardeado ahí Que ahora tiramos torres Mucho más lento Tienen Nashor y yo ¿Qué hacemos? Buscamos aquí Tampoco pongo a los 5 para 100 ¿Has pedo a los 5 para 100 ¿HanK? ¿HanK? Vamos allá nine Ten S cuatro No Bueno N No se puede Lo hemos intentado No se puede Lo hemos intentado Ud de a 5 personas Ud de a 5 personas